Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Fernando Moya, el cofundador de Ocular Solution, una plataforma de atención al público que le ofrece a las empresas un chat para poder contestar las preguntas de sus clientes, pero no con un robot, sino con una persona real, en vivo, en línea, para que la gente pueda recibir asistencia en vivo mientras decide si comprar o no un producto. Según esta empresa, arrancaron hace poco más de un año y ya están en Chile, Brasil, México, Estados Unidos y varios otros países. ¿Vamos a poder realmente hablar con una persona de carne y hueso? En lugar de lidiar con un robot que nos pregunte si tiene tal problema, marca la tecla 1, etc. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a la entrevista. Fernando Moya, muchas gracias por estar con nosotros. Explícame, por favor, cómo funciona tu plataforma. Digamos que yo soy una empresa que vende ropa o autos o cualquier otra cosa. ¿Qué nos ofrecen ustedes? Bueno, lo que permite Ocular es llevar y replicar toda la experiencia que se vive en un espacio físico. Por ejemplo, tú me mencionaste, imaginemos que soy una empresa que vende vehículos. Cuando una empresa vende vehículos, necesita entregar una atención personalizada a la persona, dar la información del vehículo, las características, escuchar también las necesidades de esa persona. Y si eso mismo, esa misma experiencia la llevamos a un digital, la experiencia sería a través de un video. Ocular es una plataforma que permite, a través de una tecnología que se inserta dentro de un sitio web o plataforma web, permite establecer una conversación en tiempo real entre una persona y el consumidor que está realizando algún tipo de consultas o necesita saber más información respecto al producto, respecto al servicio. Pero Fernando, la persona que contesta las preguntas en línea, ¿está contestando preguntas pregrabadas o es una persona en carne y hueso que responde en vivo? Son personas de carne y hueso, y eso es lo más importante que sucede con Ocular, que finalmente son personas de carne y hueso entendiendo tus necesidades dentro del mismo espacio, dentro del sitio web. Entonces, el poder establecer una conversación con una persona de carne y hueso en tiempo real, a través de un computador o a través del smartphone, es donde la magia realmente sucede, porque ahí es donde ya se empieza a aplicar para muchos casos de uso y para muchas verticales de negocio. Lo importante es que la tecnología humaniza un canal de atención digital. A ver si entendí bien, ¿la persona de carne y hueso responde una pregunta que ya contestó a otra persona o me está respondiendo a mí, exclusivamente a mí, en vivo? No, por ejemplo, llega una persona a un sitio web y necesita realizar una consulta, necesita resolver un problema, necesita finalizar una compra, y aprieta un botón que, a través de nuestra tecnología, y en tiempo real le contesta a una persona de carne y hueso, listo para resolver todas sus dudas y todas sus consultas mientras están navegando juntos dentro de ese espacio digital. Pero la pregunta obvia, ¿no les resulta muy caro a las empresas hacer esto? Si las grandes empresas no lo han hecho hasta ahora, ¿no es porque les sale demasiado caro? Para nada, porque finalmente el establecer una conversación que humaniza un canal es el punto que hoy día genera mayor conversión que cualquier otro canal, que los chatbots, que el live chat, que el email, que el telefónico. Por ejemplo, Ocular, en un segmento e-commerce, permite entregar una conversión que va desde el 15% hasta el 80% en diferentes categorías de negocio. Nosotros hoy día estamos en distintas verticales de negocio. Por ejemplo, estamos en automotriz, estamos en banca, estamos en seguros, estamos en retail, estamos en belleza. Y así cada una tiene distintos niveles de conversión, pero todos son súper, súper altos. Entonces, finalmente el costo de nuestra tecnología que se paga por licencia está totalmente pagado con la conversión que genera. Pero más allá de la conversión, lo más relevante que eso permite entregar es entregar una experiencia al consumidor única, diferenciadora, que por sobre todo va a aumentar el lifetime value, el famoso tiempo de vida del cliente. Fernando, muchísimas gracias, mucha suerte con Ocular Solution. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. No se vayan, chablemos. En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app.